Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Quisiste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Y que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Yo te amo Cuánto te amo No, no, no No, no, no Ese afrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos ¿Hola? Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir que no es de amigos Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo beso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro 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 trends Gracias por ver el video.